¿Has oído hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis? Estos son símbolos poderosos descritos en la biblia que representan fuerzas destructivas que se desatan en el mundo durante el fin de los tiempos. A lo largo de la historia han sido objeto de interpretación y debate. Se han convertido en temas de fascinación y temor para muchas personas. En este video vamos a hablar de los cuatro jinetes del apocalipsis venezolano. Apocalipsis que sale en contexto en el momento en que se descubre la corrupción dentro de PDVSA. Vamos a hablar de los cuatro jinetes y lo vamos a comparar de una u otra manera. Vamos a tomar su figura metafórica en cada uno de estos jinetes representados en personas reales que viven en Venezuela y que pertenecen al círculo del capo Tarek de la Isame. En la biblia se habla de cuatro jinetes. El primer jinete, el caballo blanco, que representa la conquista y la victoria. El segundo jinete, el caballo rojo, que representa el conflicto y el derramamiento de sangre. El tercero, el caballo negro, que representa el que trae hambre y la escasez. Y el cuarto jinete es el jinete del caballo pálido o verdoso, también conocido como el jinete de la muerte. Ahora bien, no te voy a mencionar de estos cuatro elementos políticos cuál le asignaría yo a cada uno. Eso te lo voy a dejar a ti. Quiero que escuches las características de cada uno de estos jinetes de PDVSA y tomes la decisión de tú asignarle qué caballo le corresponde a cada uno. Repito, el caballo blanco, conquista y victoria. Caballo rojo, la guerra y el derramamiento de sangre. Caballo negro, hambruna y escasez. Y el caballo pálido o verdoso, el caballo de la muerte. Comencemos con los cuatro jinetes venezolanos. En medio de estas denuncias que se han desarrollado en Venezuela por la pérdida de ya más de 40 mil millones de dólares, cifra, vuelvo repito, extraoficial, porque hay cifras que se hablan de que ya estarían superando, según dijo Juan Pablo Guanipan, los 800 mil millones de dólares. Sería el estimado de todo lo desaparecido dentro de la industria petrolera. Sin embargo, hay cuatro nombres que resaltan dentro de la corrupción generada por Tarek Leysami. El más conocido de todos, Jusbel Roa. Lo acompaña Jocelyn Ramírez, el de las criptos. Lo sigue Antonio Pérez Suárez y Edwin Rojas. Todos ellos fueron detenidos. Este grupo de cuatro tienen relaciones muy estrechas con Tarek Leysami. Mientras algunos seguidores apoyan al exministro, otros que lo apoyaban, guardan silencio. Tarek Leysami es uno de los hombres de mayor poder dentro del régimen de Nicolás Maduro, quien renunció a su cargo como ministro de petróleo en medio de investigaciones y detenciones de funcionarios de su entorno, señalados de participar en casos de corrupción en petróleo de Venezuela. PDVSA está en el ojo del huracán y los miembros del entorno laboral y político del hasta hace escasos días ministro de petróleo de Venezuela son los primeros imputados por hechos de corrupción. Voceros del oficialismo reportan la desaparición de ahora de casi 40 mil millones de dólares en esta trama. La cifra, como les dije antes, como lo ha dicho Juan Pablo Guanipa, estaría superando los 800 mil millones de dólares. Para la opinión pública, así como para algunos militantes del PSUV, esta detención son una especie de purga interna que tendría como objetivo minar el poder alcanzado por Tarek El-Eisami en sus 20 años de carrera política junto al chavismo. Los próximos días serán claves para definir el futuro de Tarek El-Eisami, el capo. Él ha construido un liderazgo con cimientos firmes dentro de la revolución, fueron las palabras de un vocero dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que solicitó se le reservara su identidad. Los detenidos son piezas clave de Tarek El-Eisami, unos utópicos desde la época de la universidad, en las aulas de la Universidad de los Andes, en la ULA, otros que han formado parte de sus equipos laborales desde hace por lo menos 10 años. Por ejemplo, defenestrar a alguien como Hubel Roa o Edwin Rojas es golpear fuerte ese grupo. Sin embargo, muchos consideran que Tarek está actuando de una forma muy, pero muy cuestionable. Se separó del cargo y el presidente Maduro lo dijo en cadena, dijo una persona afín a ellos. Tarek ha demostrado ser un verdadero revolucionario, lo decía un chavista, vuelvo y repito, que fue el que dijo la cita anterior que les he compartido. Según la misma fuente, la dimisión de Tarek El-Eisami no significa que haya perdido poder dentro del partido o dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Fue allí donde dijo que los próximos días van a ser claves para definir el futuro de Tarek El-Eisami, ya que él ha construido un liderazgo con cimiento firmes dentro de la revolución, especialmente con Nicolás Maduro. Si habrá o no habrán acciones legales de manera directa contra Tarek El-Eisami es materia por definir, y ya serán las averiguaciones las que lo determinen. Pero en el reporte de los 21 detenidos en este caso, bueno que ya son casi 40 a la fecha que se está grabando este material, realizado por la loca de los mil tatuajes de William Saab, no se menciona en ningún momento el caso del exgobernador del estado de Aragua. El ex ministro de petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, coincide con las declaraciones de dicho informante. Ramírez asegura en una entrevista al diario El Pitazo que Tarek El-Eisami no le va a pasar nada. Lo que está haciendo Maduro va a ser protegerlo porque es su hombre de confianza extrema. Sin embargo, como dijo Ibellice Pacheco y como lo han dicho otros periodistas, Tarek El-Eisami estaría en arresto domiciliario y aun cuando fue trasladado de Fuerte Tiuna de su presidencia en Fuerte Tiuna a otro lugar, todavía es incierto. No se sabe si fue solamente llevado a dar indagatoria en la investigación que se le hace o no se sabe. Realmente todavía lo que se pueda decir sobre este tema es que sí está en poder del régimen madurista o es lo que quiere hacer creer el régimen madurista. Todavía no se han podido conseguir las primeras imágenes. Sin embargo, lo repito, según periodistas y según lo que dijo Rafael Iseá, él estaría detenido, secuestrado, con arresto domiciliario en su casa en Fuerte Tiuna. El equipo más cercano de Tarek El-Eisami lo integra miembros del grupo Utopía 78, grupo que nació en el año 1992 y con el que el ahora ex ministro de petróleo logró en su época de estudiante en la ULA en Mérida el triunfo dentro del centro de estudiantes de la prestigiosa casa de estudio. Tarek El-Eisami, al igual que el ex ministro Jaiman El-Trudi, son figuras relevantes del grupo Utopía 78. De este equipo señalado y detenido el abogado y diputado Juppel Roa, quien fue ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, uno de los jinetes, entre los cargos como viceministro de Asuntos Estratégicos para el despacho de la Presidencia de la República, defensor del pueblo a escala nacional en materia de juventud. Director general de la sala situacional del Instituto Nacional de Tierras, INTI, y director general de la Oficina de Políticas Públicas del Ministerio de Relaciones de Interior y Justicia. Juppel Roa fue uno de los inspiradores o creadores de la criptomoneda falsa chimba inútil venezolana llamada Petro, respaldada supuestamente en las reservas petroleras del país. Para el partido Socialista Unido de Venezuela es un duro golpe, ya que era considerado supuestamente un revolucionario de alto compromiso, aunque todo mundo sabe que detrás de bambalinas, el personaje tenía una vida de capo, bien pero bien oscura, hasta el punto que manejaba una red de prostitución con niñas, con jovencitas y jovencitos a los que obligaban precisamente a prostituirse. Las transacciones con Petro se han utilizado para comercializar el petróleo venezolano, y es allí donde entra otro de los jinetes en el juego, Yoselit Ramírez, ex superintendente nacional de criptoactivos Sunacrip, hombre de extrema confianza de Tarek El Aizami, parte de su equipo de trabajo desde la Vicepresidencia de la República, que también está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al ser señalado de formar parte de una red de lavado de activos. Yoselit Ramírez fue secretario del despacho y fue director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Estado de Aragua entre el 2012 al 2017, cuando Tarek El Aizami lideraba la gestión regional. Pero no solo los dos utópicos han sido señalados en el más reciente escándalo de corrupción en PDVSA. Otras relaciones se fortalecieron cuando se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, como Vicepresidente para el área económica, como gobernador del Estado de Aragua y como Ministro de Interior y Justicia. Entre ellas, su estrecho vínculo con el ala militar a la que pertenece el supuesto cabecilla de la operación Petróleo y Criptomonedas, el Vicepresidente de Comercio y su Ministro de Petróleo de Venezuela, el coronel Antonio Pérez Suárez, el tercer jinete de Tarek, quien llegó a PDVSA en febrero del año de 2020, según datos difundidos por el mismo Ministerio Público. Previamente el coronel Pérez Suárez fue director principal de la planta ensambladora de autobuses Yutong, Venezuela S.A. Fue Presidente de la Corporación Socialista del sector de electrodomésticos Compañía Anónima. Fue Vice Ministro de Paraindustrias Básicas, Estratégicas y Socialistas y Vice Ministro de Industrias Intermedias y Ligeras. Como pudieron ver, se desarrolló este coronel, llegó lejos dentro del chavismo-madurismo dentro de las estructuras que manejaban dinero. Esto pasó con el tercer jinete del apocalipsis venezolano, con el tercer jinete de Tarek. Y vamos a hablar del cuarto y último jinete de Tarek y de la empresa petrolero. Y vamos a hablar de que el lunes 20 de marzo fue detenido el ex gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas. De acuerdo con informaciones extraoficiales, el mandatario regional fue salpicado también por la trama de corrupción en petróleos de Venezuela, por la que fueron aprendidos ya otros jinetes antes mencionados, cercanos a Tarek Leizami, quien renunció a su cargo como ministro petrolero. No se han dado detalles de cómo fue la operación. El caso es que el ex gobernador se suma a una lista de detenidos por el escándalo de PDVSA, entre ellos el de los tres jinetes anteriores. Hubel Roa, Yoseli Ramírez y el Antonio Pérez Suárez. El cuarto jinete del apocalipsis es nada más y nada menos que el ex gobernador del estado Sucre, electo en los comicios del 15 de octubre del 2017, Edwin Rojas. Este ex gobernador antes de su elección fue gobernador encargado del mismo estado, juramentado el 29 de enero del 2017, por la presidenta del consejo legislativo del estado Sucre, Carmen Rodríguez, tras la renuncia del entonces gobernador Luis Acuña. Día antes, el 25 de enero 2017, fue nombrado por Acuña como secretario de gobierno de Sucre. Él fue diputado de la asamblea nacional del 2015 por el partido socialista unido de Venezuela. Fue electo en los comicios del 6 de diciembre del 2015 en representación del circuito 1 del estado Sucre para el periodo 2016-2021. Obtuvo el 48,79% según el CNE en la votación por la circunscripción integrada por los municipios Cruz, Salverona Costa, Rivero, Andrés Oloy Blanco, Andrés Mata y Bermúdez. Este gobernador era egresado de la Universidad de los Andes con una especialización en aspectos jurídicos económicos y de la corrupción de la Universidad de Salamanca de España. Se describe como poeta revolucionario y antiimperialista en su cuenta de Twitter. Y dentro de los cargos públicos se conoce que fue diputado de la asamblea nacional electa del 2016 al 2021. Pero bueno, también está incluido. Dentro de los escándalos que se maneja se dice que fue confirmado por la Policía Nacional contra la corrupción. Que Rojas se suma a una larga lista de detenidos por hechos de corrupción, malos manejos y desviación de fondos de la República. Este personaje aparece identificado como el cuarto jinete del apocalipsis. Estos serían los cuatro elementos prioritarios para Taregele y Sami y su estrategia corrupta para robarse ya lo que serían cientos de miles de millones de dólares. Cifra aportada por Juan Pablo Guanipa. Bien, esta es la información que les quería traer. Cuatro jinetes rondaron por la empresa petrolera. Pudiéramos hablar de muchos más. Pero estos serían los cuatro últimos que el régimen de Maduro, régimen corrupto y ladrón de Maduro, los expone para derribarlos, para quitarles el poder que ha alcanzado Taregele y Sami en estos últimos años. Dime qué piensas de esta situación. Déjame tu comentario. Como siempre un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todos y todos. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Dime para ti cuál sería el jinete blanco. Cuál sería cada jinete con su respectivo color. de estos cuatro personajes que acabo de mencionarte. Jusbel Roa, Jocely Ramírez, el coronel Antonio Pérez Suárez y el ex gobernador Edwin Rojas. Bien, y si no puedes identificar los cuatro, por lo menos dos, tres. Déjamelo en la caja de comentarios. Te quiero mucho. Bendiciones. Visita la página web de autodidactasmillonarios.com Si deseas cambiar tu estilo de vida, si deseas generar mayores ingresos, ahí está autodidactasmillonarios.com Bendiciones.